Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, y a su nombre. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, el Señor se ha levantado, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, el Señor se ha levantado, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. Dios se ha levantado, y más los justos se alegrllo. Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido, venciéndole en el reino, y de las tinieblas con alabanza. Me enciendo en el reino y de las tinieblas con alabanza Y Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido Me enciendo en el reino y de las tinieblas con alabanza Me enciendo en el reino y de las tinieblas con alabanza Y subiré a las montañas, gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Que el reino de las tinieblas está cayendo Está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Y Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido Y Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido Venciendo en el reino y de las tinieblas con alabanza Venciendo en el reino y de las tinieblas con alabanza Subiré, subiré a las montañas Gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Tiene que caer y subiré a las montañas El diablo tiene que saber que tú eres un hijo de Dios Aleluya, vamos levántate como de trompeta en esta hora Dígale Subiré a las montañas, gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Ya se cayó Está cayendo 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 Ya se cayó 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 Ya se cayeron las cadenas Ya se caieron las ataduras que opresionaban a tu familia Dígale Ya se cayó Aleluya, esas cadenas tienen que caerse, esos chucos tienen que caer en esta hora Vamos alabando a Dios, vamos levántate, aleluya Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó Santo, está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo y se cayó Ay santo, dice la Biblia, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, sino de poder Vamos levántate y dile, ya se cayó, santo, ya se cayó, ya se cayó Santo Aleluya, a su nombre, gloria a Dios Vamos a luchar, vamos a guerrear Y vamos a deshacer las obras del mar Vamos a luchar, vamos a guerrear Y vamos a deshacer las obras del mar Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder para deshacer las obras del mar Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a guerrear Y vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar Y vamos a deshacer las obras del mar Hay poder en su sangre, hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder para deshacer las obras del mar Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar Vamos que se escuche, que tu alabanza suba, que tu alabanza suba Delante de la presencia del que vive, vamos a luchar Vamos a luchar, vamos a luchar, que las tinieblas tiemblen con tu alabanza Que las tinieblas tiemblen con tu cántico delante de Dios Vamos a luchar, vamos a luchar Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder para deshacer las obras del mar Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder para deshacer las obras del mal Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder para deshacer las obras del mal Por última vez, dígale Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder para deshacer Y a su nombre Cuando dicen gloria a Dios Aleluya, a su nombre Si venimos juntos a este lugar Únete para guerrear Y si estamos juntos con la ayuda de Dios Venceremos hasta el final Si el diablo vino y nos arrandió No te preocupes porque Cristo lo venció Si venimos juntos a este lugar Únete para guerrear Y si estamos juntos con la ayuda de Dios Venceremos hasta el final Y si el diablo vino y nos arrandió No te preocupes porque Cristo lo venció Es una versión del paraíso lo echó Y por orgulloso lo destituyó Ten cuidado con el orgullo Ten cuidado te lo dice Dios Porque al diablo por orgulloso al infierno Jesucristo lo arrojó Ten cuidado con el orgullo Y ten cuidado te lo dice Dios Porque al diablo por orgulloso al infierno Jesucristo lo arrojó Si venimos juntos a este lugar Únete para guerrear Y si estamos juntos con la ayuda de Dios Venceremos hasta el final Y si el diablo vino y nos arrandió No te preocupes porque Cristo lo venció Jesús lo venció Jesús lo venció del paraíso lo echó Y por orgulloso lo destituyó Jesús lo destituyó Si venimos juntos a este lugar Ten cuidado con el orgullo Ten cuidado con el orgullo Ten cuidado te lo dice Dios Porque al diablo por orgulloso al infierno Jesucristo lo arrojó Ten cuidado con el orgullo Santo, así es Mucho cuidado con el orgullo Porque toda la gloria del que vive Del que reina por los siglos de los siglos Aleluya Vamos a llegarle conmigo Y ten cuidado con el orgullo Y ten cuidado te lo dice Dios Porque al diablo por orgulloso al infierno Jesucristo A su nombre cuando dicen gloria a Dios Santo Y como he de expresar la gratitud Que ayer hice para Dios Mi Redentor Y quien me perdonó Y yo no era nada cuando Él me tomó Más ahora Yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Y no hay Dios Y no hay Dios Y no hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 es nuestro Dios Y no hay Dios Y no hay Dios Y no hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 es nuestro Dios Y Dios me vistió de su amor Su gracia la puso en mi ser Y como podría callar Y no celebrar Y Dios me vistió de su amor Su gracia la puso en mi ser Y como podría callar Y no celebrar Con gozo cantaré Yo cantaré Con gozo alabaré Yo alabaré Con gozo danzaré al Señor De su gracia me rodeó Con gozo cantaré Yo cantaré Con gozo alabaré Yo alabaré Con gozo danzaré al Señor De su gracia me rodeó Y como he de expresar La gratitud Que hay en mi ser Para Dios Mi Redentor Y quien me perdonó Y yo No era nada Cuando Él Me tomó Más ahora Yo soy Un príncipe Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Y no hay Dios Y no hay Dios Y no hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro Dios Y no hay Dios Y no hay Dios Y no hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro Dios Y Dios me rodeó De su amor Su gracia La puso en mi ser Y como podría callar Y no celebrar Y Dios me rodeó De su amor Su gracia La puso en mi ser Y como podría callar Y no celebrar Con gozo cantaré Yo cantaré Con gozo alabaré Yo alabaré Con gozo danzaré al Señor Y de su gracia Me rodeó Santo Con gozo cantaré Yo cantaré Con gozo alabaré Con gozo cantaré al Señor Y de su gracia Y de su gracia Cuanto da un grito de jubilo A su nombre Si tienes a Cristo salta Si tienes a Cristo salta Si tienes a Cristo salta Para Él Si tienes a Cristo corre Si tienes a Cristo corre Si tienes a Cristo corre Si tienes a Cristo grita Si tienes a Cristo grita Si tienes a Cristo grita A su nombre aleluya Con gozo alabaré Avivame Señor Con tu agua viva Haznos florecer Como rama de la vida Avivame Señor Tu pueblo Tu pueblo reclama Tu pueblo reclama Abre los cielos Envía la lluvia tardía Porque nosotros sin ti Perecemos Eres la lluvia tardía Eres la fuente de agua De vida Avivame Señor Con tu agua viva Haznos florecer Como rama de la vida Avivame Señor Tu pueblo reclama Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos El día La lluvia tardía Porque nosotros sin ti Eres la fuente de agua De vida Vive Jehová Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Envía la lluvia tardía Porque nosotros sin ti Perecemos Eres la fuente de agua De vida Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová Vive Jehová No te dejaré, dijo Jacó, no te dejaré, dijo Jacó Hasta que me des una doble porción Hasta que me des una doble porción Así, 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 así se la mandió Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Un grito de guerra, un grito de victoria Jehová es un espíritu de poder Jehová envió espíritu de poder Así, 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 así se la mandió Así, 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 así se la mandió Así, así, aleluya Y a su nombre, aleluya La gloria solamente sea de Dios La alabanza solamente el que vive Vamos a la mandió Recuerda de que tu prueba no es eterna Dios te llamó para cosas grandes Aleluya Oh, aleluya, aleluya Así, 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 así se la mandió Y Cristo vive, Cristo a su nombre Aleluya Cuando estuve caído, Jehová me levantó 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 Cuando a mí me humillaron, Jehová me levantó Así es, Jehová me levantó Jehová me levantó del brazo Jehová me levantará con bandera de victoria Vamos alaba al que vive A su nombre, aleluya Gloria a Dios Y fuego ha caído del cielo ¿Qué quieres que haga? Si está encendido Si está encendido Si está encendido Y si está encendido ¿Quién lo apagará? Y fuego ha caído del cielo ¿Qué quieres que haga? Si está encendido Si está encendido Si está encendido Si está encendido Y si está encendido ¿Quién lo apagará? Iglesia de Cristo Fuego cayó Y a todos lo bautizó Iglesia de Cristo Fuego cayó A todos lo bautizó Derrama fuego celestial Derrama fuego Pentecoste Derrama fuego Celestial Derrama fuego Pentecoste Derrama fuego 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 Ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Unción, poder y fuego, unción, poder y fuego Unción, poder y fuego, unción, poder y fuego Y fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Ahora Espíritu Santo, ahora poder de Dios Ahora Espíritu Santo, ahora poder de Dios El manto de Elía, el manto de Elía El manto de Elía, el manto de Elía Ahora Espíritu, ay santo, aleluya Vamos, alaba a Dios, alaba al que vive A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la honra de alabanza Por los signos de los signos, aleluya, oh te adoramos Y gracias Padre, y gracias Tico, y gracias Padre, gracias Tico Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios